Hola chicos, soy la bolita roja, acompáñenme a destruir estos cubos malos. Suscríbete. Chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este video. El día de hoy nos vamos con la tercera, cuarta, no me acuerdo cuál parte, con Giro Bal. Listo, nos vamos a ir a destruir a ese boss. Antes que nada, suscríbanse al canal, activen la campanita y bueno, dejen un like también, ¿cierto? Y un comentario. Chicos, en el anterior video habíamos destrozado ese boss, habíamos avanzado todo este mapa. Y bueno, en el siguiente, en el siguiente mapa, vamos a estar destruyendo este otro boss, que es un poco más tecnológico. Es un poquito más miedoso, me parece a mí. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay chicos! ¡Tenemos una nueva bolita! Una robolita o robot ball o algo así. ¡Súper genial! Miren, en vez de parpadear, muestra unas flechas y tiene unos ceros. Tiene unos ceros en la cara. Parece a Robocop. ¿Listo chicos? ¿What? ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ah! Cuidado, cuidado, que eso chusa. ¡Ay! ¿What? Esto está súper difícil. ¡Wow! No, está súper, súper genial. Me gusta muchísimo. Cuidado. ¡Uy! Cuidado con esas balas. Cuidado con esas balas. ¡Uy! Ahí vienen las balas. ¡Perfecto! Eso. Vamos avanzando. ¡Eso! ¡Chao! ¡Perfecto! ¡Uy! ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¡Oh! ¡Dios santo! Un montón de lásers como en el capítulo anterior. ¡Miren chicos! ¡Wow! ¡Uy! Hay que tener mucho cuidado porque terminamos explotados. Ok. Explosionados. Y salta la última bala. ¡Ay! ¡No! Me adelanté mucho. Me adelanté mucho chicos. Bueno, vamos a ver avanzar. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Eso. Por aquí. Por aquí. Eso. Dame permiso. Dame paso. Dame paso. Perfecto. Esperamos acá. Aquí hay que saltar. Y esperamos acá. ¡Uy! Casi me coge. Casi me coge. Eso. Perfecto. Ya tenemos tiempo. Perfecto. Checkpoint. Primero. Segundo. Tercero. ¡Ay! ¡No! Quítate el láser. Eso. Perfecto. Vamos con calma. ¿Listo? Vamos con calma. ¡Uy! ¡Muchas bolitas por todo lado! Ok. Que se exploten. Que se exploten. Eso. Que se explote. Ok. Que se exploten esas dos allá. Perfecto. ¡Uy! ¡Uy! Se explotaron mucho. Ok. Que explotó. Listo. Perfecto. Ahora saltamos por acá. Explota. Explota. Uy. Tengo que esperar a que explote todo eso. ¡Uy! ¡No! ¡Qué miedo! ¡Uy! Alcanzamos a pasar. Perfecto. Y nivel 47. ¡Por fin! Por fin nivel número 47. Casi que no pasamos ese nivel. Esto está súper, súper, hiper, mega, dificilisísimo. Ok. Vamos por acá. Eso. Perfecto. Por acá. Checkpoint. ¡Uy! Cuidado con ese láser. Cuidado con ese láser. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Casi me coge el láser! ¿Si vieron eso, chicos? ¿Si vieron? ¡Casi me coge! Creo que me alcanzó a tocar. Pero no me hizo nada. ¡Uy! ¡No! ¡Qué vaina con esto! Dios mío. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Boo! ¡Eso! Miren que le aparecieron unas X en los ojos cada vez que hace... Cada vez que destruye... ¡Ay! ¡No! ¡Echame allá! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Casi me explota. Casi, casi, casi me explota. Dios mío. Bueno. ¿En qué íbamos? ¿En qué? ¿Yo qué estaba diciendo? ¿Yo qué estaba diciendo? Se me olvidó lo que estaba diciendo. Ok. Ok. Vamos a ver por acá. Eso. ¡Ah! Ya me acordé. Que le aparecen unas X cada vez que mata a un monstruo. ¿Listo? Eso. Así en los ojos. Eso. Cuidadito por eso. ¡Uy! Otro, 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 otro. Uy, pero es que explotan por todos lados. Este es el mapa de las bombas. Ok. Este es el super mapa de las bombas. ¿Qué es todo esto? ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me cayó encima! Vamos. Eso. Perfecto. Recojamos moneditas que esas nos sirven para hacer el checkpoint. Eso. Para recuperar la vida cada vez que nos matan por aquí más adelante. Otro poquito. Eso. ¡Ay! Más vida. ¡Cluck, cluck, 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 cluck! Eso. Perfecto. Por acá. Perfecto. Perfecto. ¿Y aquí qué? Movemos esto y nos quitamos. Y nos quitamos. ¿Cierto? Eso era lo que había que hacer. Ok. Perfecto. Cuidado. No se va a caer. No se va a caer. No. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Ni me di cuenta. Por Dios. Casi me da un sopapo esa cosa. Dios mío. No. Estaba súper difícil. No. De por sí todos están súper difíciles. Los mapas están súper, súper difíciles. Vamos en el nivel número 49. Y vamos a ir avanzando. Perfecto. Más moneditas. No, 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 no. Quítate, quítate, quítate. ¡Ay! ¡Ay! Permiso. ¡Ay! 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 ¡Por Dios! Está súper difícil, ¿no? Es que todo está... ¡Ay! ¡Corre! ¡Corre! Todo nos está atacando, chicos. Todo. ¡Bum! Ah. Acuérdense de esto. Tenemos que bajar un poquito esto aquí. Y... ¡Perfecto! Eso. Y llevar el cubo para allá. ¡Perfecto! Y aquí le damos un poquito más de fuerza. ¡Fuerza, cubo! ¡Fuerza! Ahora sí, súbeme. ¡Súbeme, cubito! ¡Súbeme! 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 ¡Ay! Perfecto. Listo. Checkpoint. Aquí tenemos que... ¡Pum! Supongo que saltar allá. ¡Perfecto! Pues está súper difícil, ¿no? El más difícil de todos. De todos los niveles. Los más difíciles de todos los niveles son estos. Creo que sí, ¿no? Nivel número 50. ¡Miren! ¡Pum! Explotamos acá. ¡Uy! Esperemos esa cosa. Eso. Perfecto. Ahora vamos por este lado. Eso. Perfecto. Vamos por este lado. Perfecto. 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 Eso. Checkpoint. ¡Uy! Cuidado con esto. Cuidado con este cubo. No es un cubo. Es una bola explosiva. Es una TNT explosiva. ¿Aquí cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Tenemos que ir a explorar acá. Ah, ok. Tenemos... Tendría... Yo creo que hay que subir este acá. Creo. Creo que hay que subirlo ahí. No me deja. No me deja. No me deja. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ok. Y después supongo... Si no estoy mal... Bueno, déjemoslo ahí. Analizamos todo aquí. Ok. ¡Pum! Perfecto. ¿Y aquí cómo es? ¿Cómo le hacemos, chicos? ¿Cómo le hacemos? Creo que hay que... ¡Ah! Ya sé. Ya sé. El cubo nos va a ayudar aquí a saltar. Y aquí saltamos aquí arriba. Y de aquí nos vamos para arriba. Perfecto. Nivel 51. ¡Ay! ¡Corre! ¡Ay! Lo alcancé a pasar. Lo alcancé a pasar. Casi me explota en la cara esa bomba. Vamos, vamos por acá. Eso. ¿Aquí qué tenemos que hacer? Ah, ok. Listo. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Es que nos toca ir mirando qué toca hacer poco a poco. Porque si no, pues nos explotamos en el camino. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! El día de hoy me han pasado unas todas raras. Dios mío. No, 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 no. Muy noob. Muy noob. Ok. Vamos por acá. Más moneditas. Perfecto. Creo que hay que empujar esta. Pero hay que empujarla muy duro y muy rápido. ¿Listo, chicos? Vamos. Muy duro y muy rápido. Muy duro y muy rápido. ¡Aso! Perfecto. Ahora llevamos esta para allí. Perfecto. Ya, ya. Es que se me cayó ahorita. Ok. Vamos. Eso. Perfecto. Checkpoint. Vamos avanzando. Chicos, déjenme un comentario ahí. ¿Quiénes han logrado pasar estos niveles? Para mí ha sido muy difícil. Déjenme un comentario ahí si han sido fáciles o difíciles. Por favor. Eso. Por acá. Cuidado, cuidado con esa bomba. ¡Uy! Ah, todo bien, todo bien. Listo. Vamos. Vamos por acá. Perfecto. Checkpoint. Eso. Eso. Pum. Perfecto. Y... ¡Salta! ¡Uy! ¡Salta aquí rápido, 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 rápido! ¡Wow! ¡Ay! Cuidado. Permiso. Listo. Nivel 52. No, no, no. Está súper épico todo esto. Súper, súper épico. Vamos a mirar una cosita por acá. Eso. Por aquí. Perfecto. ¡Uy! Estos rayos láser no me convencen. Dios mío. ¡Uy! ¡Uy! Sí, 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 sí. ¡Sí! ¡Uy! Lo pasé a la primera, chicos. Lo pasé a la primera. Genial. Listo. ¿Uy? ¿Qué? ¿Qué pasó acá? Todo está temblando. ¡Ay! Se vinieron. ¿Qué? Se le está cayendo. Se están cayendo. ¡No! ¡No! ¡Echo para allá! ¡Echo para allá! ¡Ay! Se está cayendo todo eso. ¡Ay! Hay pinchos del cielo. ¡Pinchos del cielo! ¡Se están cayendo! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Muchos pinchos. Se está temblando todo. ¡Uy! ¡No! ¿Qué les pasa? ¡Por Dios! Esto está más difícil. Muy difícil. Eso, eso. Vamos, vamos. Avanzamos. Coletes. Listo. Recogimos una. Una, una, una vida. ¿Y qué? Y cincuenta moneditas de oro. Ok. ¿Aquí qué tenemos que hacer? Ah. Yo creo que lo que hay que hacer es llevar este cubo primero. Creo yo. Sí. Primero el cubo. Eso. Ahí, quieto. Eso. Y después. A ver. Baja, 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 baja. Eso. Y después llevar la. ¡Eso! La esfera. ¡Ah! ¿Vieron, chicos? Qué inteligente soy. Aunque al revés creo que también se podía. O sea, primero la esfera y después el cubo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pro! ¡Uy! No, 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 no. Eso está súper pro. No, eso es ser muy pro en la vida, definitivamente. Uy, ¿qué es todo esto? Por acá. Una palanca y por allá. O sea, que hay que coger. ¡Ah! Esta palanca creo que abre ahí. Esto de acá. Entonces yo creo que hay que coger por acá. No, no hace nada. Este está más complicado. En definitiva. ¡Ah! Ya sé cómo. Ya sé cómo. Ya sé cómo. Llegamos acá. Saltamos. Perfecto. Eso. Por acá. Creo que acá hay otra cosita de estas. Eso. Perfecto. Eso. Por acá. Subimos. Subimos. Perfecto. Y aquí destruimos este cubo. Malo. Y creo que hay que pasar al otro lado. Y... ¡Ah! Sí, señores. Sí, señores. Así era. Perfecto. Voltamos ese cubo para allá. Ok. ¿Y aquí qué? ¡Ah! Ya. Ese era para activar el botón que estaba ahí. Listo. Entonces nos llevamos este para el otro lado. Perfecto. Perfecto. Eso. ¡Uy! Dios mío. Le toca a uno ser muy estratégico en estos niveles. Ok. ¿Ya? Ah. Ah, no. Aquí tenemos que saltar. Y activamos el... El engrane. Y el engrane... Ah. Creo que nos va a ayudar a subir allá. ¿O para dónde? Ok. El grane nos ayudó a pasar acá. Aquí. ¡Ah! Y tendremos que traer el otro... El otro... ¡Ah! ¡Ay! Dios mío. El otro cubo para activar esto. Y podemos subir. Y no podemos así nomás. Ok. Vamos ahora que está re difícil este último tablero antes del boss. Está súper difícil. Ok. Vamos por acá. Perfecto. Y el otro cubo no. ¿Qué se hizo el otro cubo que teníamos ahí? Creo que está dando vueltas allá sin sentido. Ok. Vamos por acá. Eso. Y vamos acá. Y nos subimos acá. ¡Y listo! ¡El boss! ¡El boss, chicos! ¡El boss! Ahora sí. Vamos a destruir ese boss. ¿Listo, chicos? Vamos a destruirlo. Vamos a destruirlo. ¡Sí! ¡El mega robot! Ahora sí. Véngase, véngase. ¿Qué vamos a hacer? ¡Uy! 3, 2, 1... ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Uy! ¡Ay, no! Hay que quedarse quieto. Hay que quedarse quieto. ¡Salta! ¡Uy! Sí, sí, sí. Así era. Así era, chicos. La última, la última. ¡Quieto! ¡Uy! El último, el último, el último, el último. Ahora sí. Pégale, pégale. Eso. Le dimos uno, le dimos uno. Uy, no, pero está súper difícil, chicos. Así está difícil. Miren lo que le quité solamente. Le quité muy poquito. ¿What? Sacó unas sierras. ¡Uy! Uy, no sea tan grosero. ¡Tómelo! ¿Ah? ¿Qué grosero está este bicho? Por Dios. Se vino, se va a venir otra vez. ¡Oh! ¡Oletorito! Perfecto, hay que esperarlo acá. A ver, a ver. No vaya a cargar otra vez esos lásers. Cuidado. Cuidado. A ver, Oletorito, otra vez. ¡Ah, no! ¡Botó bombas! Una, dos bombas. Perfecto. Y ahora sí. Permiso. Le doy un sopapo. ¡Uy! Moneditas. ¡Miam, miam, miam, miam! Moneditas. Eso, moneditas. ¡Mmm! Perfecto. ¡Oh! Más bombas, supongo. Una bomba. ¡Pum! Dos bombas. ¡Pum! Perfecto. Y ¡pum! Sopapo. Perfecto. Está difícil, chicos. Está súper, súper complicado. Pero lo podemos... Lo podemos destruir. Yo creo que lo podemos destruir rápido. Y... ¡Olé, Torito! ¡Ja, ja, ja! ¡Perfecto! Y nos faltan dos golpes. Eso. Saltamos por acá. Está como muy pasivo, pero a veces se pone agresivo. Vean otra vez, Torito. ¡Torito! ¡Olé, Torito! El último golpe, chicos. El último golpe. ¡Vamos a ver el último golpe! El último golpe. Dechen porras. Dejen un like. Suscríbanse. Dejen un comentario para saludarlos en el próximo video. Y... ¡Uy! Uy, este votó bombas. Y esto. ¡Listo! ¡El último golpe, chicos! ¡Sí! ¡Lo hemos destruido! ¡Sí! Miren, nos dieron un reguero de monedas. Lo más de bonitas. Miren eso. Ozzy, 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 Ozzy. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Continuará? No entiendo nada. ¿Qué quiere decir eso? ¡Ay, chicos! Hemos vencido al último Ozzy. Creo que aquí termina este juego. El día de hoy terminó este juego. La verdad no sabía que iba a terminar. No siendo más, chicos. Recuerden suscribirse a este canal. Activar la campanita. Y dejen un like. Y también un comentario para poderlos saludar en el próximo video. No siendo más, chicos. Nos vemos en otro video. Así que... ¡Chao! ¡Suscríbete!